El Jorda de Twitter, ¿las toallitas están más húmedas antes o después de usarlas? Hombre, depende primero para que las has usado, pero yo diría que antes, ¿no? Yo me estoy quitando de toallitas húmedas, ¿eh? ¿Sí? Yo sí, yo sí. Yo desde que aquí en el programa, ¿te acuerdas? Bueno, me he quitado, que hace mucho que no... Pero ¿tú te acuerdas de que un señor vasco, vasco era...? Sí, nos contó, nos contó. Eso a mí me marcó mucho, ahora ya sé perfectamente que debe ser una... que es una toallita... ¿Cómo lo llamaban? Joder, no me acuerdo. ¿Húmeda? No, no, húmeda, pero desechable, no, era... ¿Elástica? Si era elástica... ¿Braguero? No, si era elástica... ¿Una boina? Espérate, no, si no se podía romper, esa no la usáramos. Bueno... Porque genera tapón. Vale. Si se desafía, es que llevaba mucha celulosa o papel, entonces es reciclable. Yo eso ya lo tengo ahí. Yo cuando usaba toallitas húmedas... Sí. Bueno, más que nada cuando usaban mis hijos... Entonces, cuando yo usaba para limpiarles a ellos la caca, alguna vez, alguna había hecho yo, mira, derivo un poco esto que está para mis hijos, estaba orientado a ellos, pero derivo. Y lo peor para mí fue un día pensar que estaba húmeda y se había quedado el paquete abierto y estaba seca. O sea, cuando... Vamos a hablar con propiedad. Sí, sí, sí. Cuando tu culo, que... Y más concretamente... El diafragma, ¿no? Estamos hablando... El diafragma. El ano tiene cientos de millones de terminaciones nerviosas. O sea, el ano es como la mariposa del cuerpo. Vamos a hablar de anos, pues venga, vamos a hacer una sección... No, 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 no. Sí, 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 tengo el título, tengo el título. En la cadena ser... Anus Horribilis. Historias del ano. En Podium Podcast. Una sección que le cuadra muy bien a 2020, ¿eh? Sí. Anus Horribilis. Pues sí. El ano, o sea, el ano es una cosa súper sensible. El ano. Exacto. Ahora te ha salido un poquito por sed, ¿eh? Es súper sensible, hombre. Eso es una... Eso porque lo tenemos orientado a lo que lo tenemos. Claro, ¿quieres que hagamos un documental y te lo hago en inglés? Sí, 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 claro. Todo lo que quieras. Porque lo tenemos orientado a lo que lo tenemos. Pero el ano, o sea, eso es como... O sea, eso debe tener papilas sensitivas de todo tipo. Es una maravilla. Cuando el ano, como uno de los receptores naturales de tu cuerpo más sensible, espera húmedo y recibe seco, es un colapso de... O sea, no digo yo fallo total del sistema, pero eso es una disonancia cognitiva. De la que puedes no volver a recuperarte jamás. Me ha gustado un poquito. Y hasta aquí... Traduces también. Y hasta aquí mi intervención y mi aportación a este debate. Muchas gracias. Buenas tardes. Y deseando estoy... De volver a verles. Hay un pequeño pajar dentro. Adiós.